La beatificación de Juan Pablo II el último domingo tuvo sus adhesiones en Corrientes y en ese sentido le contamos que ese primero de mayo, en horas de la noche, la Iglesia Catedral fue sede del homenaje que se rindió al flamante Beato y las imágenes son un reflejo de lo ocurrido en la lluviosa noche, una vez finalizada la misa presidida por el arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik. En ese marco se hizo entrega al arzobispado de Corrientes una réplica del Rosario Labrado, obra del platero Jorge Lozada que fuera obsequiado a su santidad por el gobierno correntino durante su visita. En la oportunidad el arzobispo destacó la figura misionera y el compromiso cristiano del Beato señalando que en la persona de Juan Pablo II Dios se hace más accesible y más cercano a todos, un Dios verdaderamente amigo de los hombres. Cabe destacar que ese mismo primero de mayo se concretó en el Salón San Pablo de la Iglesia Catedral la exposición fotográfica y periodística que reflejó la histórica visita de Juan Pablo II a Corrientes en el mes de abril de 1987. Integraron la muestra que fue muy visitada de 9 a 23 horas, objetos que utilizó su santidad durante su breve estadía en nuestra provincia.